Música Somos los ciclonautas y un saludo grande para... Joder, ya empezamos. Somos los ciclonautas y un saludo grande para Rock Maps. Gracias. Música Música Mis expectativas te dijimos exactamente que eran disfrutar lo máximo posible de algo que asumíamos como un regalo, que nos había llegado. No teníamos ni expectativas de promoción ni de que te va a venir más gente. Bueno, tienes semejante regalo de tocar con un tipo así y que has admirado toda la vida y que has seguido su trayectoria. Joder, ya está. Como dice Mariano, más que cumplidas, muy superadas. Lo disfrutamos muchísimo. Y aparte la gente también, la gente, viste, cuando uno va a ver a un grupo que es su gente, yo no sé, estaba pensando cómo no me rebolearon algo, un tomatazo o algo, pero no, la verdad que la gente se volvió bien. Sí, la gente que viene. Y aguantó, aguantó el bolo bien. Y eso es una de las cosas que nos dejaron alegres, que a la gente le guste. Y con una emoción que nos han dejado, buenísima. Una experiencia bonita. Un sabor de boca buenísimo. Eso se piensa un ratito, nada más, pero una vez que uno arranca a tocar, ya está, o cierra los ojos y va para adelante. Y con la misma gana que estando tocando para tu gente. El tema era lo que decía Len, era ir a disfrutar. Y lo conseguimos. Y el público respetó muchísimo, o sea, a la banda, también lo hicimos bien. Nosotros, o sea, se vio una entrega buena. De nosotros yo pienso, la gente no es tonta cuando va a un festival, ¿no? Ven eso y dicen, vale, he venido a ver Slash, he pagado por Slash, pero tengo aquí, tengo también un telonero que me lo está dando todo. Y bien, pues bueno, habría habido de todo un poquito, ¿no? Yo te hablo en general, mi sensación desde arriba, ¿eh? De todo Madrid como Barcelona fue que empezaron la gente expectante, poco a poco se fueron metiendo en el concierto y acabaron aquí arriba, en todos los foros, acabaron arriba del todo. Entonces, eso fue otro añadido, ¿no? Bueno, pues te hace más ilusión, dices, joder, me he ganado más este público, ¿no? Que no es el mío. Tenemos más gente que te conoce, que ganó nuestro público. Que te está conociendo en ese mismo momento. Hemos ganado un público que es el de este señor, que es un público exigente y que viene a ver una cosa y que ha pagado una entrada por ver otro espectáculo. Una leyenda, sí. Pero también con la misma banda de Slash, un puntazo, nos fueron a escuchar el concierto. Kennedy estaba ahí atrás, impresionante. Las bandas estuvieron arriba, en el bolo de Madrid, hasta arriba del personal. Sí, la sorpresa era, pretenecían que se sorprendían de que fuéramos españoles. Y yo digo, ¿qué imagen tiene el rol de aquí? Sí. Pandereta habrían dicho, ¿ok? Claro, nos dijeron que era increíble que esta banda fuera de España, ¿no? Y yo digo, joder, pues eso nos hace tomarme como un piropo. Como su historia, gente. Porque no sabía que iba a haber un segundo. Yo lo escupo todo, por si no hay un segundo. Pero mira, hubo un segundo. Así que contentísimo, bien compacto, más rockero, para hacerlo bien en el directo. Fresco, no nos comíamos mucho la cabeza en el horario, o sea, en el tema de ir a grabarlo. Bueno, cuando ya veía que tenían puntos, ahí es donde fuimos a grabar. Así que la frescura siempre está. Bueno, el punto también es que invitamos amigos que querían estar allí, que les gustó la propuesta, ¿no? El proyecto y, bueno, pues quedó una cosa chula. Nos parecía un poco raro que, habiendo venido Iyaki, que estira con nosotros y que ha venido a gusto a disfrutar y que es como parte de la familia, no estuviera en el disco. Y aparte de eso, es que nos gusta mucho cómo va a hacer en el jamón. Creemos que tiene toda la esencia de Jollor, ¿no? Todo, todo. Es muy músico, Iyaki, lo que le echas. Claro, lo que le echas lo hace bien, pero desde luego que nosotros nos complementa. Cuando viene en directo, nosotros, puah, te sientes ahí muy arropado, ¿no? Está, no sé qué. Lo hace muy bien. Y a lo guardia eso, el gancho, para ver si nos llevamos a girar otra vez. Que fue una cosa natural, tampoco quiero decir, porque Iyaki Arena, el productor del disco, tiene amistad con el hijo, además. Con el Aya For. Con el Aya For, sí, que también es musicazo y eso. Y, bueno, hablando del proyecto de lo que estaba haciendo Iyaki, eso, le mostró el tema y le dijo, ¿querés que le pregunte a mi viejo? Si quiere, y eso lo pensamos muchísimo. Y nada, y un lujo. Fue algo natural gracias a Iyaki. O sea, el contacto lo hizo Iyaki. Sí, lo que más estuvimos pensando, a ver qué tema podía ir, pero, y veíamos los temas que eran los fantasmas del ocaso extraño, pero el mismo productor ya, solo al mando extraño, lo vio clarísimamente, que podía funcionar ahí. Y realmente escuchaba la primera canción. También con el final, como va en fade out, para que él también tenga más tiempo, ya que tocaba, ¿no? Aprovecharlo. Lo de la muerte, el primer tema, más que hablar de los muertos, es que estoy cansado de los vivos. Y en esa metáfora entran los muertos, pero no, no es nada más trascendental que eso. Y lo de los fantasmas del ocaso son, más que fantasmas que hacen buf, son fantasmas de la calle. Yo creo que ya me entendés, ¿no? Los fantasmitas. No, no lo hemos entendido, ahí ven. ¿Cómo no? Cuando uno va de fantasmas, vos cuando hablás de sexo, te acordás que quedás como un fantasma. Pero a mí, ¿por qué me mentes? Y porque tengo que dar una explicación. Sí, tratamos siempre eso, de defender el trío. Pero bueno, también, cuando uno tiene una oportunidad de hacer un disco, y el tema de pedir una guitarra base, yo la hago. No tengo ningún prejuicio de no hacerla. Porque, joder, por eso... Y las bases son cuerdas tenidas, además, o sea... Sí, sí, lo justo, pero por eso, para que el tema tenga fuerza, nada más. Pero después en el directo, está bien, ¿eh? Se agarran con las mismas ganas. Yo no las extraño mucho. Pero en un disco, cuando tenés la oportunidad de hacerlo, y para también dejarlo como a vos lo querés, es lógico que pruebes de hacer una base, ¿no? Yo creo que eso nos lo hemos inventado nosotros. Mucho más de lo musical que de lo lírico, de las letras u otras cosas. Yo creo que la base siempre... Empezamos a hacer riff más rockero, Entonces, generó que el disco empiece a agarrar esa forma, también. De que la música llame más que otras melodías, ¿no? Sí. ¿Qué guitarras más rabiosas, no? ¿Eh? ¿Qué guitarras más rabiosas, ahí? Tengo un DJ ahí folclórico, que yo lo mamé de chico, de Argentina. Y como vino mi madre, este verano pasado, siempre dejo una señal ahí de dónde provengo, y de eso, para no olvidarme y tenerlo cerca. Es como un ejercicio espiritual, ya. Pero no por el hecho de generar folclore, sino, eso, te vuelvo a repetir, para dejar un pellizco de la tierra y un homenaje a mi familia. Yo había dicho algunas ideas, luego hablábamos, le pasamos al director, y el director ya se puso a hacer... ¿Cómo llamabas? Storyboard. Storyboard. Y como el tipo es muy bueno dibujando todo, también visualizó muy rápido las cosas que le estábamos diciendo, y la verdad que fue muy sincronizado, muy bien. Hubo matices que arreglar y eso, pero íbamos todos más o menos por el mismo grado. Sí, pensar en la misma dirección. Eso no suele pasar. Es arriesgado, porque, claro, estás en manos de un director. Cuando tú tienes una idea, si no te la ve en la cabeza, si no la piensa igual, es que tampoco te lo manda. A veces es que yo le comenté la idea de Mariano, y el tipo mandó un historiobar, y era increíble. Había cosas que adaptar para que fundiesen más con la letra, pero a la primera de cambio dijo, Mariano, sí, esto es lo que va. Y encima el tío, como dibuja cómics, además, Diego Latorre es buenísimo, dibuja, pues encima nos mandó todos los dibujitos bien hechos y tal, y ya visualizabas cómo iba a quedar. Y también eso, no entrar en los muertos, hay una línea fina que no queríamos tampoco, ni zombi ni muertos, porque al final la letra, te vuelvo a repetir, que uno está cansado de los vivos. Los muertos no molestan. La estética, que no pasarnos ni al heavy, ni al drama de terror, ni a nada, es una estética rockera, más que otra cosa que es la que más se aproxima, y yo creo que está logrando. Nosotros nos sentimos identificados, y eso ya es mucho estéticamente, con un clip así que tiene su riesgo, vamos. Vamos a ir a tocar, que es lo que más nos gusta, que todo esto está hecho para ir arriba del escenario. Enero y mayo no tenemos ya ni una fecha, o sea, tenemos como una fecha libre. Ah, claro. Tocamos todos los fines de semana, vamos, todos. ¿Cómo estaba? 29,11. Sí, muy bien, muy bien. Con ganas de salir a tocar. Estoy muy contento.